Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube Soy QST Gaming, bienvenidos a un nuevo video más allá de nada Bienvenidos a un nuevo video de la Tierra con ellas sombras de guerra Y como siempre estamos con Talion Y nada, en el último capítulo Estuvimos haciendo Confrontando a nuestros Capitanes con los suyos para Poder infiltrarnos Y nos quedaba aquí Cositas Pero lo que quiero ver es el Esto de aquí, vale Vamos aquí al ejército Y como veis, tenemos bastantes Y para derrotar a este Tenemos ya a este infiltrado Que lo traicionará Tenemos a este, que a este no lo hemos hecho Y este va con esto, o sea que tendríamos que ir Debilitando a estos Para poder Adquirirlos, o sea Tenerlos en nuestro Ejército Para poder ir a por este que lo traicione Vale Antes que nada vamos a marcar objetivo Y tenemos aquí Las tres torres Vamos a marcarlo Y vamos a ver de que se trata Vale, pues vamos para allá Con Galadriel No puedo subir De verdad que hay veces que Talion Hace cosas Muy estranas De verdad Muchas veces hace cosas Que no quieres que haga Pero él las hace Vale Y aquí tenemos Uno montado en Caraguar Eeeh Eeeh Totalizar Vale Quédatelo Vale Que me estaba tirando flechas Vale A ver si podemos Empezar esto Iniciar Las tres torres El Tariel Ha vistado a un Azul En la cercanía Se investiga la zona Para averiguar lo que planea Tu lucha es absurda Montanaz No has conseguido nada Los Haedir Pertenecen al rey brujo Él te buscará Y pronto Te dominará A ver Mata a varios orcos Mientras va a montar Mientras lo he montado ¿Dónde? Vale Bueno vamos para allá Mata a varios orcos Mientras va a montar Yo reclamaré Este Haedir Soy el elegido Del rey brujo Y tú no eres más Que un traidor Vale Vulnero del sigilo Vulnero del miedo De los caragos Perfecto Vale No estamos bajando mucho Vale Y por aquí había Otro caragos ¿No? No me impresionas Vale Eh, reclutar Tengo que matar a uno Vale Tengo que matar a uno Pero vamos a reclutarlo Pero vamos a reclutarlo No se puede reclutar Pues avergonzar O luchar hasta la muerte Vale Purificado Y a ver Y a ver que nos han dado En el martillo A ver si es mejor Que el arco No 167 No, no, no Tiene siete flechas Sí, eso sí Pero nada ¿Has pensado por qué eligieron A el Tariel Para ser la espada De Galadriel? Mata tres horas Con mi trabajo Montado Imagino que Galadriel Querría a la mejor No pongo en duda Que sea la mejor Hay que buscar un caragor Pero ya No me voy a perder tiempo Con estos Vale Vamos para acá A ver si se carga Nuestro Vale Súbete Vale, vamos Puedes subir por aquí Sí Cinco Seis Me faltan 17 segundos Y hay que encontrar un Un orco 11 segundos Ahora ya tenemos que Balanzado también Eh, eh, eh No te quedes inquieto Vale Vale Es pasto de las bestias Daño en persecuciones Por explosiones O sea que no le hace nada Las flechas Vale, vamos para arriba Antes de que nos Envenene Y nos baje para abajo Vale Allá vamos No, no, no Que yo no quiero darle Envenenado No quería matarlo Bueno, vamos a ver si vamos con estos Vale 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 Tengo que llegar hasta la tercera La torre Vale Nos queda un minuto Son 49 Estas son Es peor Vale, vamos Vale, vamos Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir No sé un minuto Sube Está lejos la tercera torre Eh Todo el cargo Le doy durmiendo Baja, baja, baja Vale 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 Machi agado Te damos la bienvenida Te sacaremos Vale Vale Nos protegemos Vale Punto de vida Conseguido Perfecto Con cada torre Que tomamos La visión Del rey brujo Mengua Quitaremos Al rey brujo Algo más Que la visión Vale Nada Esto también es Peor que el nuestro Tengo un montón Ahí para deshacerme De Vale Tenemos un punto de habilidad Esto que es Se mata en tierra Vale Me gusta Perfecto Vale Y ahora a ver Que tenemos por aquí Y que nos quedan Vale Nos quedaría esta Vamos a intentar acabar Con este Con el puesto avanzada Ya que estamos aquí Al lado Vale Y el puesto avanzada Está por allí Vale Sube por aquí Va Puesto avanzada De Tozosi Y Luz Derrota Comando De puesta avanzada Y se activan las armas Esos arqueros No te protegerán Mucho más Orco Vale A ver Mata ¿Qué? Mata Isarqueros Muerte Muerte sigilosa Vale No entiendo Por qué no corre A veces el personaje Si lo estoy dando Para que vaya más rápido Vale Muerte sigilosa Vamos a por el segundo Ah pero es desde la cornisa Vale 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 Entiendo Vale Dos A ver si puedo pillar a este Y tres Vale Y ahora tengo que matar A cinco arqueros más Vale Cutamos la gema Vale Crack Crack Me llevo mucho tiempo Entrenar a esos Globs Me vengaré Vale Daño por ejecuciones Explosiones Vulnerable a las bestias Franco fácil Vulnerable a seguir Nivel 24 ¿Quién me está disparando? Vale A ver cómo lo hacemos Vale Vale No sé qué es esto Pero me lo como Lo encontraremos No podrá huir He buscado por todas partes Al traidor Que se oculta Entre nuestras filas Es una tarea tediosa Y molesta Pero lo encontraré Ah que no tengo flechas Vámonos a por flechas Necesito flechas ¿Dónde hay flechas? Vale Marca flechas aquí arriba Vale A ver dónde está No sé qué es esto Pero me lo como Ha regresado Vale 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 No me da antes No quiero matar Quiero brutalizarlo Pero no quiero morir tampoco A ver si no te muevas más No me des No me des Hay muchos enemigos Para poder brutalizarlo Para poder Cogerlo No sé Están haciendo polvo Ayudadme a encontrar El remol Es que me matan Vale 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 un poco de vida Vamos a coger flechas Vale 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 Por aquí Le he disparado Vale Vale A ver A ver Dónde está A ver Si se llenan Siempre son así De valientes Al principio Eh Súbete 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 Ah Que me he quedado sin flechas Otra vez Vale Un gusano Nada Los teníamos todos desbloqueados Vámonos Están reventando Las flechitas Eh Vale Corre 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 Vale Por aquí me marcan flechas Y encima no lo he convertido Me ha dado al final El golpecito ¿En serio? ¿Dónde están las flechas? Eh Si fuera Me van a dar otra vez No me dejan No me dejan No me dejan A ver Un poquito de vida Y el dragón este ¿Dónde ha aparecido? Si no tengo flechas Vale Es lo que hemos saltado Lo que hemos soltado antes Mira lo que hace No va No va Y le estoy dando Por si flechas Estamos fastidiados Me está marcando aquí las flechas Y no las veo A ver están arriba Aquí está Vale a ver ¿En serio? Es imposible Poder atraparlo Con todo lo que hay aquí ¿De verdad? Me ha matado Me ha matado Un cargo Siento que mi vida Esta guerra Vale coge la gema Asunto sin resolver Lo hemos tenido A punto A punto Y nos ha matado Un cargo Va Bueno aquí no podemos pasar Perfecto Es el montadaz Buscada la aparición Quizá fueran ratas Voy a clavar tu cabeza En una pica ¿Vienes para asustarme? ¿Para que me eche a temblar? ¿Por qué los tarcos Siempre creéis Que me dais miedo Cerdos asquerosos Y ahora me ha dejado Antes media hora Intentándole no podía Eh A ver Contar Lo poco que nos ha costado antes Vale Y ahora hay que irse De aquí Vale a ver Si puedo coger la gema Sin que me reviente Vale la gema Vámonos Vale vámonos Para arriba Tranquilitos Vale Abrimos el mapa Y a ver dónde se ha ido El tío este ahora Está aquí Brack el humillado Vamos a ver si podemos acabar con él Está lejos A ver si podemos hacer Telepol por aquí Pero no No se puede El mar cercano Es donde estamos Hay que ir para allí Vale Vale por aquí dentro No es Pero mira Ya sé por dónde se entra Aquí a la cueva Porque no se tiene ni idea A ver Tiene que ser por el caminito este Vale aquí tenemos Para seguir a un capitán Pero de momento Vamos a por el que nos interesa Coce flechas Está un poco de olvida Vale Se ha quemado él solo ¿Habéis oído ese ruido? Vale Ahí lo tenemos Vale A ver si podemos subirlo aquí Pues ya estaría Vale a ver A ver qué nos ha sultado Una daga Que sigue mejor que la nuestra Así que lo vamos a equipar Usa un lanzamiento rápido Para alcanzar a un enemigo Con este Cuando esté congelado Vale Y Vale pues ya hemos terminado con él Y aquí nos queda La misión principal Pero como llevamos ya bastante tiempo Vamos a ir A coger la pista de este Y si nos quitamos Nos limpiamos la parte de abajo Vale Vale por aquí Hola Estaba ya tumbado Vale Vámonos por aquí Vámonos Vale esto es para iniciar la misión Vale vamos a ver Que estaba por aquí Por el suelo Y vamos a ver Dónde nos lleva Esto Vale Si que está lejos Si que está lejos Vale aquí está Pues nada Vamos a intentar Arruinar sus planes Vamos a subir por aquí Hasta un sitio Tranquilito Que de esta zona Nos salimos Me ha traicionado Me ha traicionado Vale Vale Tranquilito Tranquilito Abre con ZAR Lo vamos a reclutar Otra vez No se puede reclutar Pues Intentaremos matarte Vale Y mi estúpida Calavera Esto es lo que consigo Por intentar Trucos Vale Gas Gas el grajo Le habíamos dado la oportunidad De estar en nuestro En nuestro equipo Pero no Mira el arco Ese también es más fuerte Así que lo equipamos Mata a un capitán Enfurecido Con un arma distante Vale Vale Y a lo que íbamos Hay dos capitanes aquí Nivel 15 Nivel B Vale Vale ¿Habéis oído ese ruido? No puedo matarlo Por aquí Vale A ver que tenemos El nivel 20 Está allí Vale Es terror Las moscas Blanco fácil Mierda Los caragos Daño Persecución Daño por expulsiones Daño por adversarios Vale Vale Creía haber escuchado algo El tarco Ahí Matando Es el tarco Paraca Interrumpes mi diversión Soy comandante De incontables Guerreros Suruk Que matan por mí Sin dudarlo Pagarás el precio De este insulto Blanco fácil Blanco fácil Daño por persecuciones Explosiones Daño por ataques Sin dudas Y ¿Vale? Vamos De aquí Protoged al comandante y lo veo en tus ojos has enviado un traidor a espiar nos cuando lo encontremos le arrancaré hasta el último palmo de intestinos y te vas a quedar a luchar para mí o crear el pie filtrado vamos a crearlo todos los guarda-parados de caudillo están conspirados contra él, únete a ellos, es una misión de traición vale, vamos por aquí, vamos por arriba mira, la cae liada ahí ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡cantilitos, cantilitos! madre mía, ¿cómo se pone? sabéis que las flechas no le hacen nada y hay que ir huyendo así todo el rato porque vaya tela a ver nada, lo mato y al final me da la flecha vale, me quedan flechas y aquí tenemos moscas vale se ha envenenado, quería reclutarlo también pero no ¡eh, eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! nada, no, no me revienta Vale, algo de vida Hubiéramos que aquí pesar Todo el rato Vale, vamos a ver si encontramos flechas Por aquí, aquí tenemos una gema Vale, a ver si podemos coger La gema Y la espada Vale, esta espada es mejor Así que la equipamos Quiero coger la gema esa A ver si me da Me deja la opción de cogerla Vale, a ver si se quedan Un poco tranquilos Y me dejan coger la gema Pues nada Vamos ya A hacer un poco de limpieza Madre mía, cuántas gemas Los acaban de soltar Una Dos Tres Madre mía Lo que hay ahí Vale Vale Vamos a ver que se caen un poco Y me queda una gema verde Por aquí Aquí está A ver Las gemas Vale Podemos hacer una de estas Una de estas Una de estas Vale Pues así vamos de momento Y personaje Tenemos un punto de habilidad Que lo vamos a gastar A ver Mejor ataque de garra Y esto es Mejor avista de águila Y en espectro ¿Qué tenemos? Mejor la lluvia de hielo Me gusta Vale Sube tres para arriba Que esto está Complicado de toda la gente que hay Pues nada amigo Vamos a A un sitio más tranquilo Esta zona ya la hemos limpiado Vamos a hacer Aquí Viaje rápido Y nada Vamos a dejarlo por aquí Ya os digo que Es una pasada Hay muchas cosas que hacer Vas al mapa y Tienes un montón de cosas Más regiones Es que esto es Inmenso Esto es inmenso Vale Vale De momento Solo tenemos esto Durne Y Taurbat Vale Pues lo dicho Me está dando Por sacar Una mosca Todo el rato Por aquí O no sé Lo que es Un cuchillo Pero bueno Vamos a despedir el vídeo Como siempre os digo Espero que os esté gustando la serie Que le deis un buen like Que lo compartáis Que si os estáis Suscritos acá No os activáis Activar la campanita Para que os notifique Que haces un vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Hola buenas amigos Si queréis apoyarme En la tienda de Epic Games Como apoyo a un creador Solo tenéis que venir aquí a la tienda Darle apoyo a un creador Poner mi código Y os estaré siempre Eternamente Agradecidos amigos Muchas gracias ¡Gracias!